Hola, buenos días, Xavi. Buenos días, Julián. Bueno, estamos aquí para entrevistarle. Buenas tardes, Xavi. Muy bien. Aparte del baloncesto, con los compañeros, ¿cómo te estás adaptando y todo esto? Bueno, te he tenido la suerte de coincidir con un antiguo compañero de la Masía, que se llama Oriol, y él me ha facilitado mucho las cosas. Desde el primer día que llegué, ponemos bien un poco las almohadas. Desde enseñarme el camino de casa al pabellón hasta algún restaurante y dónde poder ir, dónde poder moverme por la isla. Así que encantado de que esté aquí conmigo y de coincidir también en ser compañero de habitación. ¿Cómo es Oriol como compañero? Es que no tenéis recursos, ¿eh? ¿De habitación? Bueno, bastante desastre. ¿Qué tengo que decir? Es que no sé lo que tenemos que hacer. La verdad es que es bastante desordenado, comparte poco las cosas y, bueno, nos gusta hacer bromas a los demás que son un poco más tímidos. Así hacemos un poco más de grupo y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en los viajes y en los ratos que tenemos de descanso y ratos libres para ti? No hablas de esto, que llevo sin camiseta ahora. Bueno, pues en la isla me gusta pasear por las canteras para ver un poco el ambiente, la gente. La verdad es que es fabuloso tener el clima que hay durante todo el año. Y durante los viajes pues me llevo mi iPad con alguna serie, alguna película. Llevo un libro también que se llama Mr. Mercedes de Stephen King. Que aún tengo que empezar, pero bueno, como tendremos muchos viajes y muchas horas de avión, espero pues que me pueda servir para pasar mejor los viajes, más rápido y nada más. ¿Algo más o...? Ya está, ¿no?